Un 16 de abril a las 18 horas con 56 minutos del año 2016, Manaví y Esmeralda sufrieron un terremoto que marcó la vida de estas provincias. Muchos estudiantes de la UNESUM que estaban en los primeros semestres vivieron una etapa difícil. Tuvieron que tomar una decisión importante de seguir estudiando o dejar sus estudios de lado para dedicarse a trabajar y salir adelante. Nuestra máxima autoridad, Dr. Omelio Borroto, viendo la necesidad y sin pensarlo, viajó a estos lugares afectados con las ganas de ayudar y no dejar a ningún estudiante de nuestra institución abandonado. El día del terremoto, la casa se nos cayó, parte de los edificios nos cayó encima y nosotros nos pudimos acobijar a esa parte. Y ahí todo se cayó, casas por esa parte no quedó. Nosotros lo que nos dieron las acogidas fueron las madres, ahí vivimos dos años. Ahí dormíamos en carpita, sí, ahí al frente. Sí, aquí teníamos un puestito de legumbres y después lo pasamos ahí a la calle para vender. Y ahí nos manteníamos así, comenzamos con el negocio de salchipapas porque aquí no había comedor nada. Dos años y ahí mis hijos estudiaban y así. Tuvieron un tiempo allá que le dieron acogida en la universidad. Y así pasamos. Casi a cinco años de aquel suceso, muchos hoy se gradúan con la alegría de haber alcanzado su título universitario. Y junto a sus familiares, vieron el UNESUM, una institución que jamás los abandonó y que se preocupó por ellos. Entonces, para nosotros es un honor estar aquí con ustedes, en su propio lugar. Yo quiero después que yo le entregue esto, que hable ella. Y quiero que hablen los padres también. Recogemos este testimonio. Que para nosotros es un gran honor de venir aquí a entregarse el título de ingeniera y medio ambiente. Para mí es un placer que ustedes vengan acá, es un honor para mí, que me entreguen esto en mi casa. Y sinceramente estoy muy agradecida con la universidad, porque gracias a ella soy ingeniera en medio ambiente. Y estoy muy agradecida a mis padres, a mi familia, sobre todo por ayudarme. Y eso, gracias señor rector. Yo le agradezco mucho porque la verdad, esta fue la zona del terremoto que fue afectada tremendamente. Nosotros quedamos sin casa, quedamos sin nada. Y gracias a ustedes nos dieron una ayuda y gracias a eso mi hija pudo seguir estudiando. Y hoy, gracias a Dios, ella es una ingeniera en medio ambiente. Agradezco mucho a mis padres, a mi madre, a las personas que han estado a mi lado, a mis compañeros, a mis profesores, a mi rector. Muchas gracias por hacer presente este título. Y gracias, sobre todo. Nos brindaron hospitalidad ya, nos brindaron un albergue, la universidad. Si yo me quedé en uno dañado ahí, yo fui el que me quedé ahí. Y estoy orgullosa de que mi hijo ya es un ingeniero. Y muchas gracias por todos y por que han llegado hasta aquí. Muchas gracias. Seguimos graduando. Hoy asuman más de 874 títulos entregados en cada rincón ecuatoriano. Pese a la pandemia, seguimos avanzando en ser una de las mejores universidades del país y del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!